Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar Gloria al Señor, bueno vamos a dar inicio hermanos, estamos en la serie Maquinaciones con Astucia Enseñanza número 9, Maquinaciones con Astucia Estuvimos mirando la semana pasada acerca de la mascarilla, verdad que en si ha sido una táctica del enemigo Si se ha utilizado con el propósito de lo que es evitar lo que es el virus De que se siga extendiendo el virus, pero en si desde el inicio siempre hubo controversia acerca del virus Porque doctores aún aquí del mismo país de los Estados Unidos Dijeron y expertos, dijeron que esto no era más que una single strand virus O a single strand virus igual que lo que es la influencia, verdad Así que muchos de esos doctores recibieron mucho ataque de parte del gobierno O de ciertas organizaciones del gobierno Y aún muchos de ellos fueron amenazados con quitarles su licencia Verdad, el día de hoy, hasta el día de hoy mejor dicho Se ha estado siempre informando doctores, organizaciones, especialistas De que este virus si tiene tratamiento Y pues entre semana también salió otro reportaje del país de Australia Donde ya ellos oficialmente, el gobierno de Australia ya dijo oficialmente Que este virus si tiene tratamiento Ya ellos oficialmente lo proclamó el país de Australia Obviamente usted no lo va a mirar en las noticias Obviamente usted no lo va a escuchar aquí en los medios de comunicación de este país Porque está completamente prohibido Ellos traen una agenda, traen un plan Es algo que les hemos avisado Amado hermano, si hay tratamiento Usted lo ha visto, se ha comprobado delante de sus ojos Y pues bueno, no hay en sí nada que temer Cuando uno teme, uno teme simple y sencillamente Porque le hace falta conocimiento O le hace falta tener la seguridad y la convicción De lo que realmente se le está hablando Pero bueno, hemos estado mirando De que el enemigo es el que está detrás de muchas cosas Que se están llevando a cabo El enemigo tiene sus manos sucias Y él es el que está orquestando muchas de estas cosas Tiene sus propósitos, tiene sus planes Él sabe que su tiempo se le está acabando Y él está buscando traer un obstáculo para la iglesia Traer un obstáculo para la iglesia Y sobre todo, verdad, poder apagar su fe Apagar su fe Les decíamos el otro día Que volteara a su alrededor Y mirara donde estaban Aquellos que se congregaban Antes de que llegara este virus Algunos Tristemente no solamente Se les acabó la fe Sino que dudaron de que Dios Realmente estaba con ellos O quizás dudaron que si se mueren Quizás no se van con el Señor Otros se descuidaron Durante este periodo Se descuidaron su vida espiritual Cayeron en pecado Y se apartaron de Cristo Y muchos testimonios que hemos conocido Y muchos testimonios de personas Que estaban apenas Iniciando en la fe Queriendo comenzar en la fe Creyendo Vino el enemigo Y les robó la semilla Así que podemos mirar, verdad Tantas cosas que han sucedido Durante este tiempo Amado hermano Ha habido aún Mucho ataque, verdad En contra de los cristianos En contra de aquellos Que se han mantenido En la verdad Persecución Amado hermano Que aún está iniciando Como usted no tiene idea Yo no sé Si usted la está Poniendo atención A California Que vamos a hablar Un poquito de California El día de hoy Para que usted continúe Mirando Donde van todas estas leyes A donde van Llevando Y es algo que no solamente Estamos mirando aquí En este país Y en ciertos estados Del país Pero es algo que está sucediendo Alrededor de todo el mundo Y es algo Que nosotros tenemos Que prestar atención Porque amado hermano Se está preparando Algo en grande Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Abra su Biblia Conmigo ahí por favor Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 3 Ya lo tiene ahí Dice así el versículo 3 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición En inglés dice Que no It will not happen Until the fallen away Lo que es El apartarse De algo Lo que está hablando De que uno se aparta De algo You fall away Así que aquí Utiliza la palabra Apostasía Y es algo Que ha estado sucediendo ¿Verdad? Lo que es la apostasía En medio de todo este mundo En sí La palabra Apostasía Significa Ponerse Uno mismo Lejos De alguien O algo Eso es lo que es Apostasía Ponerse Uno mismo Lejos De alguien O alejarse De alguien No significa Removerse De alguien En otras palabras Aquí estoy yo Aquí en este Púlpito Y de aquí Yo Me alejo Me aparto Me estoy apartando ¿Verdad? Me estoy alejando Pero aún estoy aquí Aún estoy aquí Y eso es Apartarse Alejarse ¿Verdad? Es lo que es Apostasía Y Les compartíamos ¿Verdad? Que todo lo que ha estado sucediendo Es para ir Condicionando Nuestra mente Para ir Condicionando Nuestro corazón Para pagar Nuestra fe Para pagar La fe Para apartarse Uno De lo que ya Ha creído Cuando uno Tiene fe Cuando uno Tiene la certeza Y la convicción En la palabra De Dios Usted se para Firme Y nadie Ni nada Lo mueve Pero cuando Usted se comienza A apartar De la fe De creerle Al Señor De esa convicción Amado hermano Usted comienza A apartarse De esa convicción Y se comienza A apartar De la palabra De Dios Y en sí Lo que hemos estado Mirando ¿Verdad? Es que Satanás Ha estado Condicionando Para poder Apagar Nuestra fe Para poder Llevar A los hombres ¿Verdad? Que se alejen De Dios Y no le crean A Dios Por eso está Hablando aquí ¿Verdad? En el versículo 3 Nadie os engañe En ninguna manera Que nadie os engañe En ninguna manera Y si aquí está hablando Ya de días Finales Está hablando De lo que se aproxima Para este mundo Por eso dice Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo De perdición Satanás Satanás está Preparando La escena Satanás Está preparando La escena Y para poder Presentar Al anticristo Lo que es El anticristo Delante del mundo Y delante De las naciones Se requiere Que el Primero La iglesia Del Señor Cometa Un alejamiento De Dios Cometa Lo que es Una apostasía Delante del Señor Para que entonces Así puedan Recibir Lo que es El anticristo Es algo De lo cual Por siglos Se ha estado Esperando Y hermanos Déjenme les digo Lo estamos mirando Cada día más Hoy no vamos a hablar Tampoco de lo que es El tratado de paz En Israel Que se ha ido firmando Ya entraron otras Naciones allí A hacer negocio Con Israel Le dijeron A Jared Kushner El yerno De Trump Cuando le encargaron El trabajo De hacer Un tratado De paz Con las naciones Árabes Le dijeron A Jared Si tú no Lo puedes Lograr Nadie Lo logrará Ese Jared Tiene muchas Cualidades Muchas cualidades Que después Hablaremos De él Pero Lo tremendo Aquí es Que para que Satanás Pueda Presentar A este mundo Lo que es El anticristo Para poder Levantarse Las naciones Y los hombres En contra De Dios En contra De Israel Para que se levanten Y se preparen Para la gran batalla Del Armagedón Necesita Primero suceder La apostasía Necesita Primero suceder Un alejamiento De Dios Un alejamiento De los valores De Dios Un alejamiento De la moral De Dios Un alejamiento De los principios De Dios Un alejamiento De lo que es Dios Y si usted Mira el día De hoy La condición De la iglesia En general Usted se da cuenta La gran apostasía En la cual Ya está la iglesia El día de hoy Un gran alejamiento Por eso es Que poco a poco El enemigo Está utilizando Sus artimañas Sus maquinaciones Para poder apagar La fe Del cristiano Y va a utilizar Cualquier medio Que pueda utilizar Por eso Hemos visto Que está corrompiendo A la juventud A la gente A través De lo que son Las películas Lo que es La música Lo que es Todos los medios De comunicación Y aún Lo que es A través De las leyes Que el gobierno Que los gobiernos Pasan Para que el anticristo Puede entrar A la escena Se necesita Que esté El mundo Corrompido Que sea Un mundo Imoral Que sea Un mundo Sin fe Y que sea Un mundo Que está dispuesto A obedecer Al hombre Antes Que a Dios Por eso Es que se requiere La apostasía Y le digo Amado hermano El enemigo Va a utilizar Cualquier medio Para apagar Nuestra fe Va a utilizar Cualquier ley Para temorizar Al creyente Y así El creyente Poco a poco Va dejando De creer Si realmente Dios está En control O va dejando De creer Si realmente Hay que obedecer A los hombres Antes Que a Dios Es algo increíble Porque si vemos La condición Del mundo Y de la iglesia El día de hoy Amado hermano Usted se da cuenta Que hay una gran apostasía Usted se da cuenta Que la gente Aún dentro De las iglesias Se han apartado De Dios Se han apartado De Dios Una de las tácticas Que va a utilizar El enemigo Siempre Va a utilizar Lo que es La persecución Vamos allá Segunda De Timoteo Capítulo 2 Perdón Capítulo 3 Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 10 Segunda De Timoteo 3 10 Ya lo tiene ahí Segunda De Timoteo 3 10 Dice Pero tú Has seguido Mi doctrina Conducta Propósito Fe Longaminidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que Me sobrevinieron En Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones Que he sufrido Y de todas Me ha Librado El Señor Dice el 12 Y también Todos los que Quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Mire a su vecino Y dígale Vas a sufrir Persecución Y mírelo Ya corrió De la iglesia Diría alguien Por ahí Promesas De Dios O Palabras De Dios Todo el que Quiere vivir ¿Cómo? Piadosamente En inglés Es Todo el que Quiere vivir Godly Todo el que Quiere vivir Como el Señor Le ha Mandado Va a sufrir Persecución Aquí en este mundo Todo aquel Y por eso Le digo que En las maquinaciones Del diablo ¿Verdad? Y lo que Él está haciendo Con astucia Va a utilizar Hermanos Lo que son Las leyes Porque en sí Es la fuerza Que más tiene Para gobernar Sobre los hombres Gobierno Gobernar A través de las leyes Años Aún Hay un ejemplo ¿Verdad? Años Antes de Jesús En el 170 años Antes de Jesús Había un hombre Por el nombre De Antíoco Y este hombre ¿Verdad? Antíoco Cuarto Epifanes Rey de Siria Trató de Suprimir El culto A Jehová Él trató De suprimir De apagar El culto Al Señor Prohibió El judaísmo Imagínense Prohibió El judaísmo Y suspendió Toda clase De manifestación Religiosa Como Él llegó A dominar Lo que era Aquel Aquella Área Él comenzó A suprimir Que no existiera Culto Al Señor Una de las cosas Que hizo este hombre ¿Verdad? Antíoco Fue que Él llevó Una estatua Del dios Zeus Y lo puso Dentro del Templo De Dios Y allí fue Donde sacrificaron Un cerdo A ese dios Y después Como él era El que estaba Gobernando Sobre Israel Los tenía Dominados Él estableció Que cada Veinticinco Del mes Le sacrificaran Un cerdo A él Así que Si usted sabe Lo que es un cerdo Para los judíos Y tener Que presentárselo Cada Veinticinco De cada Mes Era para Poder Él Dominarlos Y controlarlos Así que Como gobernante Ellos adoraban En el estado De Texas Gracias a Dios Gracias a Dios Que podemos Respirar Pero le aseguro Que hay Muchos De nuestros Hermanos En este Mismo País Que hasta Parece que Está usted Hablando De otra Nación Que están En California Y están Sufriendo Una gran Persecución Ya se ha Iniciado Verdad Desde hace Tiempo Una persecución En contra De la iglesia Donde han Traído Leyes Para callar Al pueblo De Dios Algunos De los judíos Igual Que en todas Las épocas Prefirieron Abandonar Al Señor Se convirtieron En apóstatas Le dieron La espalda A Dios Y dijeron Bueno Pues si no Vamos a Sacrificar Ninguna Ofrenda A Dios Pues no La sacrificamos Bueno Si es en Contra De la ley Circuncidarnos Pues no Circuncidamos A nadie Bueno Si es en Contra De la ley Reunirnos En el Día de Reposo Pues no Nos vamos A reunir El día De reposo Algunos Abandonaron Su creencia Y abandonaron Su fe Por causa De que Antíoco Les estaba Poniendo Presión A través De sus Leyes Lo tremendo Es que Algunos De estos Judíos Infieles Comenzaron Después También A entregar A sus Hermanos Antíoco Durante Ese Periodo Murieron 80 Mil Judíos Si usted Ha visto Lo que es La persecución O si ha visto Películas Reportajes Por ejemplo Usted puede Mirar Lo que es El holocausto En los años Empezó De los 30 Fue terminando Hasta el 45 Con la segunda Guerra mundial Si usted Mira Lo que es La persecución La muerte El odio Que le dieron Allí Al pueblo De Dios Usted se va A dar Cuenta Que Lo hace El enemigo Con un odio Metían A la gente Dentro De cuartos Y les Prendían El gas Para que Murieran Los echaban En pozos Vivos Y ahí Los mataban Era una muerte Horrible Seis millones De judíos Murieron Durante el tiempo Que estuvo Hitler En el poder Seis millones De judíos Murieron Es algo Increíble Cuanto El enemigo Puede Hacer Y aún Durante El periodo De Hitler Hubieron Judíos Que por Causa De las Leyes Que se Pasaron En sus Países Por Causa De que Los atemorizaron Y por Causa De que Los amenazaron Con Muerte Algunos Judíos Iban Y entregaban A sus Hermanos En otras Palabras Se convirtieron En apóstatas Abandonaron Lo que Habían Creyido En algún Tiempo Algún Tiempo Iban Ellos Al Templo Algún Tiempo En sus Vidas Ellos Escuchaban La Palabra De Dios Y En algún Tiempo De sus Vidas Ellos Alababan A Dios Pero De repente Apostataron De la Fe Y Se Abandonaron Abandonaron Al Señor Por Causa De Las Amenazas Por Causa De La Presión Que Estaban Mirando Y Dejaron Al Señor Causa De Que Algunos Fueron Y Entregaron A Sus Propios Hermanos Iban Y Le Decían A Los Soldados Alemanes En Aquella Casa Hay Veinte Escondidos En Aquel Otro Lugar Hay Otros Tantos Escondidos Y Ellos Eran Como Quien Dice Los Las Mascotas Los Favoritos Del Pueblo De Los Alemanes Sin Saber Que Después De Que Ellos Terminaban De Entregar A Ellos Mismos Los Matarían Es Algo Increíble Como Satanás Trabaja Con Su Astucia Con Sus Maquinaciones Por Eso Es Increíble Que Después De Todo Eso El Señor Haya Dicho Unas Palabras Y Mírelo Conmigo Allí Mateo 24 Unas Palabras Que Nos Dejan Pensando Mucho Cuando Dice Aún El Apóstol Pablo Que Es Necesario Que Venga Esta Apostasía Allí En Mateo 24 Mateo 24 Versículo 3 Ya está Allí Mateo 24 Versículo 3 Es Es más Brínquese Todo Eso Y Vamos Directamente Al Versículo 10 Porque No Quiero Perder Mucho Tiempo Ahí Leyendo Versículo 10 De Mateo 24 Dice Así El Señor Jesucristo Muchos Tropezarán Entonces Y se Entregarán Unos A Otros Y Perdón Entregarán Unos A Otros Y Unos A Otros Se Aborrecerán Aquí Podemos Mirar Verdad Que El Señor Jesucristo Está Hablando De Que Se Van Los Mismos Hermanos Aborrecer Los Unos A Los Otros Se Van Aborrecer Tanto Verdad Que Después Hasta Van Entregarse Uno Al Otro Y Van Apartarse Van A Tropezar Que Significa Apartarse Del Señor Y Ellos Entregarán A Sus Propios Hermanos En Los Días Pasados Que Hemos Vivido A Través De Esto Del Virus Usted No Se Ha Dado Cuenta Quizás Cuanta Gente Y No Nomás Hablando De Gente Del Mundo Cuanta Gente Cristiana Profesante En El Señor Han Atacado A Los Hermanos A Las Iglesias Y A Los Pastores Que Han Continuado Predicando Y Congregándose En Medio De Este Según Pandemia O Virus Los Han Atacado Cuando Les Han Continuado Congregándose Les Han Atacado Y Se Han Volteado En Contra De Ellos Aún Ciertos Hermanos Entraron A Otras Iglesias Y Grabaron Los Servicios Y Se Los Reportaron Al Gobierno Increíble El El Pastor John John McCarter De California Fue Atacado No Solamente Y No Está Siendo Solamente Atacado El Día De Hoy Por El Gobernador De California Y Por Las Leyes Que Le Quieren Imponer Pero Aún También Fue Atacado Por Otros Pastores Si Otros Pastores Dijeron Por Que No Más No Se Cierra La Iglesia Y Se Queda En Su Casa Increíble Y Hasta El Día De Hoy Lo Siguen Atacando Cuando Se Ha Sabido Y Mismo Ellos Han Dicho Que El Porcentaje Para Morir Del Virus Es Muy Bajo Demasiado Bajo Y El Y El Mismo Alcaldes De Ciertas Ciudades Han Dicho Que Es Increíble Que Se Han Cerrado Los Estados Se Han Cerrado Las Ciudades Por Algo Que No Tiene La Misma Mortandad Que Otras Enfermedades Es Increíble Pero Se Está Utilizando Esto Para Hacer Una Persecución En Contra De La Iglesia Especialmente Lo Que Es California Hoy No Más Tenemos Dos Videos Y Que Vamos A Mirar Uno Rápidamente El De El Pastor John MacArthur Lo Vamos A Ver Primero Y En Este Video Usted Va A Mirar Verdad Como Se Les Ha Amenazado En California Se Les Ha Amenazado Porque Aún Aunque El Pastor Ganó El Día Siguiente El Mismo Gobernador Dijo Que Era Un Estado De Emergencia Y Destrucción Que Iban A Multar A Los Pastores Y A Los Cristianos Que Se Congregaran Y Los Iban A Multar Con Dándoles Prisión Vamos A Mirar Este Video Angle Has Been Telling You For Months Blue States Are Using COVID Restrictions As A Cover To Launch An All Out Assault On Your Inalienable Rights Like Your Right To Religious Liberty Now The Petty Tyrants In California Are Still Prohibiting People From Worshipping Indoors All By Executive Fiat But One Pastor He's Fighting Back Defying A Court Order Against Indoor Services Now That Pastor John MacArthur And This Is From The Sermon He Gave To A Packed Hall Of Worshippers Last Sunday Pastor John MacArthur Of Grace Community Church Joins Me Now Pastor MacArthur Why Is It So Important For You To Stand Up To These Onerous Edicts Well We Believe That The Governor The County The City And The Health Department Are Going Against The Constitution And Just To Remove One The Rate Of COVID In California Is One One Hundred Of One Percent So One One Hundred Of One Percent Of Forty Million People Have COVID And That Eliminates Freedom To Worship From The Entire State That Is The Onerous Reality The Constitution Supports Us And By The Way I Am So Thankful That President Trump Has Told Me Personally That He Supports The Church As Essential And The Churches Need To Stay Open So With The Constitution On Our Side And The President's Backing We're Open Pastor MacArthur Kamala Harris Thinks We're In World War II Listen This Is Not About Punishment It's Not About Big Brother It Is Simply About Saying What A Leader Says In Times Of Crisis And This Is You Look At World War II You Look At The Great Depression Where Leaders Said We Each Have To Sacrifice For The Sake Of The Nation And The Collective And That's What This Is About Now Almost Half A Million Americans Die During World 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 War Trying To Free Europe From The Grip Of Nazi Germany Is That Similar Pastor MacArthur To What's Happening Now To Somehow Justify Depriving People Of Their Inalienable Rights To Assemble To Petition The Government And Of Course To Worship As A Community Well Of Course Not But It's More Than That Laura The Church Preaches The Gospel Of Jesus Christ That Jesus Died And Rose Again And Is The Only Source Of Eternal Salvation The Church Doesn't Exist To Make Sure It Navigates Around Politicians Whims The Church Exists In The World To Preach The Saving Gospel Of Christ We're Not Concerned About The Flu We're Concerned About Eternity Eternal Life Salvation And The More Dire Circumstances Become In The World Around Us I'll Tell You Something Our Church Is Literally Flooded With People We Have Them In Every Nook And Cranny Jammed Together Inside Outside On Several Floors In Our Children's Education Building In The Gym In A Tent Outside They're Flooding The Place To Hear The Message Of Forgiveness And Salvation In A Time When Fear Is Being Propagated On Every Street Pastor MacArthur I've Listened To So Many You're Incredible As A Not Only Of Course Your Message About The Gospel But Your Courage And Your Strength At This Time Is Inspiring I've Got To Say I'm A Roman Catholic But I'm Very Disappointed With A Lot Of Ways That The Catholic Church Has Kind Of Rolled Over For These Prohibitions And You Turned Around And Said Put Us In Jail We're Going To Preach The Gospel People Are Coming We're Going To Try To Be Responsible But Look He Put Us In Jail Did Gavin Newsom Threaten To Do Anything To You Personally For Defying Essentially His Order No Not Personally But We Received A Letter With The Threat That We Could Be Fined Or I Could Go To Jail For A Maximum Of Six Month Of Course You Know My Biblical Hero Apart From The Lord Jesus Christ As Apostle Paul And When He Went Into A Town He Didn't Ask What The Hotel Was Like He Asked What The Jail Was Like Because He Knew That's Where He Was Going To Spend His Time So I Don't Mind Being A Apostolic If They Want To Tuck Me To Jail I'm Open For A Jail Ministry I've Done Del Pastor MacArthur Amén Porque Él Dice Amén Allá A Ellos A Los Pastores A Las Iglesias En California Le Digo Que Esto Ya Lo Están Utilizando Para Perseguir A La Iglesia Con Un Propósito Porque La Iglesia Es La Única Que Le Está Haciendo Guerra Al Pecado En California Se Ha Se Ha Desarrollado Y Se Ha Desenvuelto Lo Pecado De Lo Que Es El Homosexual Y Muchas Otras Cosas Más Usted Ya Escuchó En Las Semanas Pasadas Que Ya Están Las Escuelas Le Están Enseñando A Los Niños Lo Que Es La Pedofilia Que Según Es Algo Normal Y Ya Están Comenzando A Hablar Allá De Cierto Y Les Enseñamos Hace Unas Semanas Para Atrás Que Ya Pasaron Una Ley En Contra De 18 O De 8 No Me Acuerdo Ahorita El Número Pero Aprobaron Que Los Pedófilos No Tienen Que Registrarse Como Sex Offenders Entonces Eso Es En California Mucha Gente Aún Está Saliendo Del Estado De California Dicen Que Ya Basta Con La Perversión Dijo Uno De Ellos Que Acaba De Sacar Su Compañía De California Dijo Ya Estuvo Bueno Dijo De Estar Aquí En Lo Que Es Sodoma Y Gomorra Dice Nos Vamos Para Otro Lugar Muchos Están Saliendo Pero Le Digo Que Me Gusta La Respuesta Del Pastor John MacArthur Porque Él Dice Hey He 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 Manticos Ustedes No Que Van A Prisionar Y Enviar A Los Cristianos Y A Los Pastores O Los Que Se Congreguen Es Increíble Ahora amado hermano solamente para que usted analice un poco la situación En estos días que estábamos aquí pasando Que se hubieran dicho al que se reúna en la iglesia de Harris County en Houston Cualquiera que se reúna se va a la prisión por seis meses Pastor le envió cartas, le depositamos dinero ¿Qué es lo que está queriendo hacer el enemigo? Está queriendo presionar, doblegar a través de amenazas A través de querer infundir temor para que la gente se aleje de la fe Para mirar a ver si realmente está usted en serio de morir por Cristo Amado hermano déjeme le digo esto solamente es el inicio Porque le aseguro que no se va a quedar ahí en California Dicen que mucha de la gente de California que está saliendo Está llegando aquí a Texas Texas is big, yo creo por eso Mucha gente que está, mire cuánta gente está saliendo de Nueva York Y de California Y dicen que al estado donde se están moviendo es aquí a Texas ¿Quién sabe qué futuro le espera a Texas? Ya después van a andar con botas color de rosa allí los hombres Es algo increíble Pero la cosa es de lo que está sucediendo hermano Es que en California siempre ha habido Lo que es un conflicto, un ataque De lo que es el estado con sus leyes liberales Y la iglesia siempre dándoles contienda A la iglesia no la han podido callar Amén Ni la callarán Están intentando callar a la iglesia No quieren que la iglesia están buscando Y están aprovechando la situación Están ellos queriendo implementar leyes para callar Hay muchos pastores que ya dijeron que no vuelven a abrir sus iglesias Hasta enero del año que entra Y eso es a ver cómo les va en el tiempo de frío Dice Para enero del año que entra Sin congregarse Sin poder alimentarse Porque le aseguro amado hermano Que muchos no se alimentan durante la semana Espiritualmente hablando Le aseguro que muchos no adoran durante la semana Muchos no ponen sus alabanzas Muchos no cantan al Señor Muchos no doblan sus rodillas Muchos no leen la palabra Durante la semana Ahora imagínese Por eso le digo ¿Qué cree que es lo que ha provocado Estas Esta cerrada de iglesias En si alguien dice No es que es por esto No es por seguridad Han dicho Aún Han dicho Esto ya no es ni por seguridad Ni por protegerlos del virus Esto ya es un ataque Directo En contra de la iglesia Es lo que están haciendo Quieren callarla Quieren apagarla Quieren ellos Poder tener sus Lo que son sus leyes Pasar sus leyes Porque si usted se da cuenta Allá es donde están quemando Están protestando Y ya no les dice nada Allá si Todos los que quieran protestar Y quieran destruir Y quieran quemar Que sigan Pero la iglesia Que se calle La iglesia no se puede congregar En Sillero también No sé si ha escuchado usted De un ministerio Que se levantó Que se llama Let us worship Déjanos adorar ¿Alguien lo ha escuchado? Déjanos adorar Como les dijeron No se pueden congregar Dentro de un templo Se fueron a la playa Y allá en la playa Y allá en la playa Están haciendo sus servicios Y van Déjanos adorar Se llama el ministerio Y allá se van yendo De estado a estado Para hacer cultos En los parques Hicieron unos parques En Sillero Hacieron culto En los parques Al aire libre Pero después La ciudad dijo Los parques Están todos cerrados No los vamos A dejar adorar Llegó toda la gente El día del evento Y los parques cerrados Allí que se pusieron A alabar al Señor Allí a media calle Dijeron No nos vamos Pero amado hermano Mi pregunta Es para usted ¿Qué va a hacer usted El día que ya Le impongan Lo atemoricen ¿Qué es lo que va a hacer El día que ya Lo amenacen Con cárcel ¿Qué va a hacer Amado hermano? Y déjenme le digo Tenemos que estar Orando por nuestros hermanos En California Que su fe no falle Que ellos Se mantengan firmes Que ellos puedan Continuar alabando Adorando al Señor Porque en sí Amado hermano Esto ya es algo Indirecto Que el enemigo Está utilizando Al gobierno Para callar a la iglesia Vamos a mirar Otro video De un pastor Por el nombre De Will Graham No es hijo De Billy Graham Él es de España Nada hermanos En vez de ir contestando Los mensajes Uno por uno Prefiero hacer una grabación Breve Un informe Sobre Bueno La situación actual Es cierto Que claro La cuenta personal Ha sido desactivada Fue el perfil Que usaba yo Para pues estar en contacto Con mi familia Con los amigos Más cercanos Pero esta cuenta Ya ha desaparecido La página pública Pastor Will Graham Sigue en marcha ¿Por qué? Porque tengo acceso A aquella página Mediante otras cuentas Personales Verás que hace 18 meses Cuando me quitaron La página Will Graham Por ponerme A la venda del libro Solo un Jesús homosexual Puede salvarnos Pues perdí la página pública Por solamente tener Una cuenta personal Vinculada ¿No? A Con la página Así que en aquel entonces Algunos hermanos Me dieron un consejo Diciendo que si En el día de mañana Volviese a abrir Otra página Pública Que utilizara Varias cuentas Personales Por si sucediese algo Como lo que se está Dando ahora Entonces por medio De las cuentas personales Tengo acceso a la página Y por eso sigo publicando No sé qué va a pasar Con la página Pero bueno Hasta la fecha Sigue Sigue ahí ¿No? Así que nada Me han denunciado Pues masivamente ¿No? Un colectivo LGTBIQ Por ser un pedófilo Por ser un violador Por ser un homófobo De hecho uno llegó a decirme ¿No? Que había tenido Relaciones homosexuales Con él O sea por un lado Me dicen que soy homófobo Y por otro lado Dicen que estoy teniendo Relaciones gays Con ellos ¿No? Entonces ni ellos mismos Se ponen de acuerdo Es absurdo ¿Qué pasa? Ayer varios hermanos Me informaron De que presentaron Una denuncia Contra el hombre Que había instigado Toda esta denuncia Contra mi página Estas mentiras ¿No? De que él tenía pruebas De que yo era un pedófilo Y un violador Y Facebook les ha respondido Diciendo que Los comentarios De que el hombre No violan Las normas comunitarias De Facebook O sea Yo publico Diciendo que No voy a doblegarme Ante la presión LGTBIQ ¿No? Esto es incitar al odio Pero luego acusar A un pastor ¿Verdad? De ser un pedófilo Sin pruebas Y hacerlo encima En plan Masivo Convocando a miles De personas Para denunciar Su página Al pobre pastor Esto no es incitar Al odio ¿No? Además estamos viendo Una doble moral Absolutamente tremenda Impresionante Así que bueno No sé qué va a pasar Con esta página Pero sí Tengo algo bien claro Sé que estamos viviendo En días peligrosos Incluso muchas iglesias Ahora están abriendo Las puertas Hacia el progresismo Están empezando A abrazar La teología queer Aquí en España Hay denominaciones Que celebran ¿No? El movimiento LGTBIQ E incluso ordena A personas gays Personas lesbianas Al ministerio De la palabra de Dios Aquí en España Esto se está dando ¿No? Pero yo sí tengo algo claro Y es que Los tres amigos de Daniel No se van a postrar Delante de la estatua De oro O mejor dicho En nuestro contexto La estatua del arco iris No vamos a doblegarnos Ante la imposición De esta ideología nefasta Que viola La santa palabra de Dios Y yo estoy convencido De que Hay siete mil De hecho Hoy en nuestros días Hay muchos más ¿No? Hay más de siete mil Que no se han doblado La rodilla Delante de Baal Y tampoco van a doblar Sus rodillas Delante de Baal Así que Estoy hoy Con mucha esperanza Y también quisiera Daros una palabra De ánimo En medio de esta lucha Que muchos cristianos Estamos ahora librando ¿No? Anoche La Unión Europea Ha condenado Polonia Por su oposición A la ideología de género Ya sabemos Que han castigado A Hungría La Hungría De Víctor Orbán Por más de lo mismo Estamos viviendo En el occidente Ahora en un contexto De presión tremenda ¿No? En todos los ámbitos De la vida El ámbito laboral El ámbito educativo El ámbito social Tenemos que aceptar Este adoctrinamiento ideológico ¿No? Pero yo tengo esperanza Porque sé que en el trono No están las redes sociales En el trono No está la ideología de género En el trono No está el colectivo LGTBIQ En el trono Está sentado El Señor Dios Todopoderoso Y a su diestra Está el bendito Cordero de Dios Jesucristo Por lo tanto Podemos estar en paz Y también Recordemos hermanos Que en el primer siglo Cuando la iglesia Fue perseguida La iglesia no fue perseguida Por ser una iglesia cristiana Y hoy tampoco Estamos siendo perseguidos Por ser cristianos Porque supuestamente Vivimos en una época De Bueno Pluralismo ¿No? Nadie nos va a condenar Por ser cristianos Pero lo que hacían En los días de Nerón Fue condenar a los cristianos Por odiar a la humanidad Y eso es lo que están buscando Hoy las autoridades No pueden condenarnos Por ser cristianos Entonces están buscando Otros pretextos políticos Para condenar al pueblo del Señor Y lo que nos están diciendo ahora Es que nosotros Tenemos un discurso de odio Estamos incitando al odio Violando normas comunitarias Y por lo tanto Nos están condenando No nos engañemos hermanos Estamos sufriendo Por causa de la palabra del Señor Por causa de la palabra de Dios Y nuestra recompensa Será grande En la edad venidera Ánimo hermanos Cristo reina Él está en el trono Por lo tanto A su nombre gloria Y a su pueblo la victoria Mil gracias por todo Vuestro apoyo En estos días Gloria al Señor Damos un fuerte aplauso Al Señor Le damos la gloria Porque como dijo Él Aún hay siete mil hombres Que no han doblado Sus rodillas ante Baal Ahora Amados hermanos Si usted se da cuenta El pastor Graham Está en España Amén En España Esto mismo que está sucediendo Aquí Está sucediendo en España En Argentina En México En Europa En el norte El sur oeste Y el oeste Donde quiera Que usted mira Está sucediendo algo Dese cuenta Que Él dice No nos pueden acusar Por ser cristianos ¿Qué le van a decir A usted por ser cristiano? Que no toma Que no produce Para las cervecerías Que usted no fuma Que no les ayuda A los médicos Para que sigan tratando A gente de cáncer No le van a poder Acusar de nada De eso Así que Ellos Igual como en los días De Daniel A Daniel No le encontraban Nada Pero pasaron Una ley Y nadie puede orar A ningún Dios Nadie puede orar Y de ahí Fueron de pescar A Daniel Está orando Tres veces al día Daniel si ora Cuando tú dijiste Que no Ah entonces Si trajes Entonces Las leyes Que están estableciendo Las están estableciendo Para atacar A la iglesia Porque según nosotros No estamos de acuerdo Con las leyes De la comunidad Del estado Si Porque como usted Y yo Decimos que El ser homosexual Es pecado Y decimos Que eso no Le agrada Al señor Pues ya dicen Que estamos nosotros Instigando Odio Y ya de acuerdo A eso Ellos han pasado Leyes Donde dicen Las leyes Que bueno No podemos Discriminar En contra de nadie Por su edad Por su Por su Su raza O aún por su sexo Por su orientación sexual Que no podemos Discriminar Entonces cuando usted Habla En contra del Homosexualismo Ya las leyes Están en lugar Y amado hermano Viene Lo que es el ataque En contra Del creyente Ahora Cuando le estoy diciendo Que el enemigo Está preparando Lo que es una Gran apostasía Una rebelión Un alejamiento A la palabra Del señor Lo estamos viendo El día de hoy Multitudes De iglesias Pastores Y cristianos Que ya prefieren Mejor no hablar En contra Del homosexualismo Se ha silenciado La iglesia Y los creyentes No quieren hablar En contra del pecado Porque no va a ser Que les cierren Su página No va a ser Que ya los callen No va a ser Que los ataquen No va a ser Que esto Así que mejor Muchas iglesias Como dijo el pastor Lo están celebrando Y él está hablando De España Y está sucediendo Aquí Está sucediendo Alrededor del mundo ¿No se ha dado cuenta Usted En estos días También esto De las protestas De los policías Que están sucediendo En todo el mundo? Es una gran rebelión En contra De las leyes Establecidas Hay una gran rebelión Alrededor de todo el mundo En contra Del creyente También Les mostramos Las semanas pasadas Donde Aún en México Les van a dar Cinco años De cárcel Si usted trata De convertir A un homosexual En cristiano En Colorado En Colorado También de repente Colorado también Pero en lo que es Canadá Esa ley Ya tiene años Esa ley En Canadá Y esa ley Ya está En ciertos estados De este país Si usted recuerda Bien las enseñanzas Es algo Que sigue Progresando Y va llevándole Presión A la iglesia Para que la iglesia Se calle Para que la iglesia Se doblegue Para que la iglesia Se aleje De la palabra Del Señor Para que la iglesia Se aleje Y entonces Si cuando ya La iglesia Este corrompida Sea una iglesia Inmoral Sea una iglesia Que no tiene Ni una relación Con Dios Cuando sea una iglesia Que ya no tiene Fidelidad a Dios Entonces si El anticristo Va a hacer Lo que él quiera Por favor Dese cuenta En los días Que estamos viviendo Vamos a leer Rápidamente Primera de Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 y 2 Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 y 2 Dice así Pero el Espíritu Dice claramente Que en los postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cautorizada La conciencia Prohibirán Casarse Y ahí continúa Pero mire Lo que dice ahí Que escucharán A doctrinas De demonios Ahora también Por favor Entienda La palabra Apostasía Si el tiempo Ya se nos ha acabado Pero mire La palabra Apostasía La palabra Apostasía Es alejarse De alguien O de algo Abandonar Revelarse Y irse lejos De aquello Y amado hermano El único Que se puede alejar De Cristo De la fe Y de la palabra Es el que ya está En Cristo El que nunca ha estado A Cristo No puede apostatar El que no está en Cristo No se puede alejar De Cristo Esos ya están alejados Viven lejos de Cristo Y el cristiano Es el que si Se puede alejar De su Señor El cristiano Si es el que puede Apostatar De la fe Por eso es que Entienda por favor Lo que está diciendo ahí Que muchos Apostatarán De la fe Se apartarán Se alejarán De la fe Amado hermano La pregunta es Cuando llegue La prueba Para su vida ¿Cómo va a reaccionar usted? Por temor Por cuidar su vida Se alejará Se alejará De Cristo Le dará La espalda Al Señor Mire rápidamente En Segunda de Timoteo Y con esta escritura Terminamos Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 3 Ya está ahí Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 3 Y 4 Dice así Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus propias Concupiciencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Mire lo que está hablando aquí Aquellos que tienen Sus oídos Aquellos que han escuchado La palabra de Dios Aquellos que han creído En el Señor Ahora de repente Tienen comezón De oír Otras cosas Ahora de repente Su oído Verdad Quiere escuchar Algo diferente Se están apartando De la fe Y el día de hoy Amado hermano Estamos viviendo días Donde a través De la presión A través de la sociedad A través de la televisión A través de todo Lo que le están Bombardeando Día y noche A usted Y a sus hijos Personas Han apartado Su oído De la fe Prefieren ahora Ya aceptar La agenda Del LGBTQ La agenda Del homosexualismo Ya prefieren Aceptarlo Yo he hablado En veces Con ciertos Jóvenes Y les hago Una pregunta Cerca del homosexualismo Les hago La pregunta Cerca de esto Del otro A ver Donde están ellos Y algunos Simplemente Dicen Pues no sé No sé Que dicen Todos los demás Ya Alguno Una vez Respondió Bueno pues no sé No le hacen mal A nadie Nada más Ellos mismos Se aman Esa es la filosofía Y aún usted Lo ha visto Love Is love Es lo que ellos Usan Love Is love Amor Es amor Pero al final Del día El cristiano Se ha apartado De la palabra Del Señor Se han alejado De Dios Le han dado La espalda Amado hermano Y ahí es donde Viene la apostasía Por eso le digo Imagínese Si ya el enemigo Está trabajando En todo el mundo Porque qué esperanzas Cuántos años Para atrás Usted Se había dado cuenta De que habían ya Iglesias para homosexuales Pastores homosexuales Músicos Homosexuales Años para atrás Eso no existía Y esto ya está sucediendo Alrededor del mundo Entero Si ha llegado Amado hermano Una gran apostasía Para este mundo Para lo que es la iglesia Que se ha apartado Y se ha alejado Del Señor Que cree usted Que sigue El enemigo Está preparando El terreno Y va a utilizar El enemigo Los medios De comunicación Va a utilizar Al gobierno Va a utilizar Las leyes Dentro de las escuelas Por un lado Y por otro Amado hermano Está el enemigo Dando su enseñanza Dando su agenda Para que el mundo Entero Y para que la iglesia También sea corrompida Porque entonces Si Podrá Él Presentar Lo que es El anticristo Para levantarse En contra Del Dios Todopoderoso Espero Espero que usted Amado hermano Pueda Permanecer De pie Y que usted Nunca Se doblegue Ante lo que El enemigo Traiga a su vida O le amenace Le voy a pedir Que se ponga de pie El tiempo Se nos ha terminado Le voy a pedir Que se venga Para este altar Un momento Adorar al Señor Como está tu fe En esta noche El Señor Jesucristo Dijo Que cuando Llegara El Hijo Del Hombre Él dijo Y preguntó Encontrará Aún fe En la tierra Hallará fe En la tierra Hallará Aún Personas Con fe Por causa De la persecución Por causa De las amenazas Por causa De lo que El cristiano Va a sufrir Algunos Se apartarán Las maquinaciones Del diablo Son con asociaciones Astucia Pasan leyes No solamente En este país Pero en todo El mundo Satanás Está trabajando A través De los gobiernos A través De los músicos A través De la televisión A través De toda manera Está trabajando Para traer Una rebelión Contra Dios Está trabajando Para apartar A la gente Para alejarlos De su fe Muchos ya no Le creen A Dios Muchos Dudan Si Dios Realmente Los guardará Y los Protegerá Le han creído Más a los hombres Que a Dios Se han revelado Y se han alejado Del único Dios Soberano Del único Dios Que tiene el poder Para guardarlos Cada día Oh amado hermano Que tu fe No mengue Que tu fe No mengue Aunque tú Escuches De leyes Aunque tú Escuches Amenazas Aunque tú Escuches O recibas Ataques En contra De tu vida Nunca dejes Al Señor Sigue Proclamando Su palabra Sigue Llamando Pecado Al pecado Y sigue Diciendo Que solamente En Cristo Hay perdón Y salvación No te alejes De Cristo No te alejes De Él No permita Ser atemorizado Porque a través Del temor El enemigo Quiere controlar Tu vida Mantente Fiel Iglesia A través De los años El enemigo Siempre Atacado Al pueblo De Dios A través De sus astucias A través De sus artimañas Y maquinaciones Satanás 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 Siempre Ha intentado Infundir Temor Para paralizar Al pueblo De Dios No te calles No te calles No te calles Sigue Proclamando El nombre Del Señor Toma el tiempo El día de hoy Para fortalecerte Para fortalecerte En su poder Y en su fuerza Él es quien te fortalecerá Él es el único Que te sostendrá Fortalécete En el Señor Tristemente Muchos Le dan su espalda Al Señor Pero tú Fortalécete El día de hoy Prepárate Prepárate Antes de que Llegue el día Malo Prepárate Antes de que Llegue el día De prueba Para ti Prepárate Prepárate Hoy te rindo Mi ser Prepárate Antes De que Llegue el día Malo Yo vivo Prepárate Prepárate Iglesia Si el Señor Advierte Es para que Te prepares No es para que Te atemorices No es para que Te atemorices Él te advierte Él te advierte Para que Te prepares Para que Sepas Todo lo que Viene Para que Mires Cómo va a Funcionar El enemigo Para que Sepas Cómo va a Obrar Él Para que Tú no te Dejes Envolver En sus Maquinaciones Mantente Tu fiel Mantente Tu fiel Iglesia Mantente Tu fiel Llénate De su presencia Busca Del Señor Cada día Y dile Señor Llénate